¡Ojo yo, duelistas! Yo soy Ansu Sienta, más conocida en el mundo del yuguis como Ansu Nya. Es Nyan, no Nya. Sí, sí, como sea. Dale play a Ansu, que se vienen algunas cositas en el mes de diciembre a Duelings. El mismo día de la banlist, tuvimos una notificación de los eventos, y acá en su canal de confianza se los resumimos con nuestra chispa que nos caracteriza. ¿Sí o no, Kat? ¿Será? Kat como siempre muy habladora. A principios de diciembre tendremos dos eventos. La investigación de misiones. Un evento pasivo en el que solo debemos jugar y se hacen solos. Y lo más increíble es que tendremos nuevo personaje a inicios de diciembre. Nuestras gemitas lo agradecerán. El personaje llega con la frase Aquí tienes un ataque directo. Directo a tu kokoro. Oh, ¿quién será? Nuestro Kurosaki Ichigo. Perdón, perdón. ¿Kurosaki Shun? El de los asaltorrapas. Asaltorrapas. No seas paloma, Ansu. Shun, un tipo muy serio. ¿Qué va a estar diciendo, pendeja? El personaje es Sanagi Chono. Un personaje de Sexal. Es una idol en el mundo de Sexal. Ella canta el primer opening. Es un personaje secundario que a nadie le importa. ¿Por qué, carajo? Nos das a este personaje, Konami. ¿Te burlas de nosotros? Pero no dice que sea ese personaje. ¿Por qué dices que es ese personaje? Porque he visto todos los animes al punto de memorizarme las líneas de todos. Y se refieren a ella. ¿A su kato sí, ah? Inocente palomita. Solo hice mi tarea de investigar. ¿Sabes qué? Seguiré con los eventos. Eventos. A mediados de diciembre. Tendremos a Río disponible en el portal para todos los jugadores. En esa misma fecha, tendremos un nuevo evento. Un evento nunca antes visto en el juego, chicos. Así que es momento de disfrutar de este nuevo evento. Que nos traen dos cartas nuevas al juego. Magia de actuación, vuelta completa. Y artista amigo, compañaga. Tendremos también cápsula de duelo en el que podremos obtener al señor de la oscuridad. Llegando a finales de diciembre, ya terminando el añito, chicos. Llega el camino del duelista y expedición de duelo. Como siempre, con gemitas. Esto es todo, duelistas. Espero el video no haya sido muy largo. Nos vemos en comentarios. Cuídense mucho, coma brutitas. No tomen muchas gaseosas o refrescos. Como se llamen en sus países. Y bye. Vamos con el saludo del día de hoy. Chaufas. Duelista Ari, que nos sigue desde hace mucho, pero mucho tiempo. Quiere su saludito. Aunque pide de An su cosplay. Espero que algún día pueda volver a salir haciendo un directo. Y cosplay para ustedes. Mientras tanto, saludos duelista Ari. El personaje es Shun. Porque yo lo digo. Ñe. Duelista Ari. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias.